Y échame cuenta bruja, échame, te necesito Yo corriente pasajera, saca la nube y tráeme el sol Sácame detrás, dudas que tengo, no hubiera nada abierto Ay tú te fijaras en mí, y en mí Y tú te fijaras en mí, y en mí Y tú te fijaras en mí, solamente en mí